Yo solamente soy el dueño de la verdad, cada uno tiene su pequeña verdad y de ahí partimos. Entonces tu verdad, unidad a mi verdad es que podemos conformar unas verdades. Ahora bien, está la matriz también de opinión de la gente, eso hace una parte de la verdad. Ahora bien, lo que pasa, muchas veces nosotros preferimos que no decir la verdad para que prevalezca o el silencio o lo otro y no nos pase factura o censura y eso es que nosotros nos autocensuramos. No podemos, como iglesia, autocensurarnos en estos casos. Nosotros tenemos que siempre partir del principio de que tenemos que decir la verdad, cueste lo que cueste. Y es la verdad que siempre yo he dicho, la verdad de Cristo, no hay otro razonamiento. Ahora bien, esa verdad cuando el papá la presenta, cuando la plantea de esta manera, nosotros estamos claros que tenemos que aprender a decir todas las cosas que sean un momento determinado necesarias. No decir todo lo que sabemos, sino decir lo que nos están preguntando. Si tú me estás preguntando algo, me voy a eso, empiezo a caminar por la rama, me voy por la tangente y nunca llego a decir lo que realmente me están preguntando. Hay gente así, bueno, que no es que mienta, sino que le da tantas vueltas al asunto que no termina diciendo nada. Dice tantas cosas que no dice nada. Entonces, esa cosa es evadir un poco la responsabilidad, evadir la verdad, evadir muchas otras cosas que nos llevan a una confrontación. Entonces, la gente prefiere callarse o retirarse o no decir nada. Como iglesia, insistimos y creo que ahí es donde está el punto nuestro de mantenernos firmes en la verdad y en la fe. Eso es importante. Padre, sacerdocio y comunicación. Son dos cosas que parece que no tuvieran que ver una con la otra. Incluso a veces en los seminarios parece que se tiene la mentalidad de que, bueno, el que va a ser sacerdote, ciertamente tiene que ocuparse de la parte pastoral, todo esto, pero todavía como que no se termina de ver la pastoral de la comunicación o la importancia que tiene en la formación sacerdotal. Uno ve en documentos del CELA, en concilio plenario, aparecidas, que se habla de la importancia de la formación en la comunicación para el sacerdote. Sin embargo, todavía existen sus resistencias. Incluso hasta este trabajo ha recibido críticas por eso. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Primero, el papel aguanta todo. Ve que lo has dicho. Los documentos del CELA. Aparecidas, que están en el concilio plenario venezolano. El mismo Vaticano. Entonces los obispos hacen esos documentos. Ellos los preparan. Y dicen que entonces hay que formarse, que hay que arriesgarse, que no hay que quedarse callados. Y después entonces los seminaristas le dicen, usted no va a estudiar eso. ¿Cómo es eso? Entonces no se entiende. Es lo que están escribiendo. O sea, de ahí primero hay que aceptar ellos mismos e interiorizar esos documentos, esas palabras que han dicho en esos documentos. Ellos van a asimilar eso. Porque tú vas al seminario, tú no vas a decir, mira, yo quiero estudiar comunicación, pero estudiar para ser sacerdote. Está bien. Filosofía, teología. Dentro de esa formación están unos preparativos, como en la parte homiléptica y otras cosas. Porque el seminarista, que va a ser futuro sacerdote, tiene que ser un excelente comunicador, un buen comunicador. Tiene que ver comunicar la verdad de Cristo y comunicar el Evangelio. Ahora bien, no lo formes en otra herramienta. Ahora, de repente tú dices, bueno, es que un página periodista, a que sea periodista, que sea, ¿cómo se llama ese? El cerró gráfico. Son otras materias, otras ramas que se van dentro de lo que es esa parte comunicacional. Que no ve internet. Y la base del mundo ahorita es internet y todas estas cosas de la era digital que estamos viviendo. Entonces se les arrolla. Entonces la pregunta sería, se las hay y preguntarle, tú has plasmado esto en un libro, en un texto, en un papel, diciendo que la importancia de los medios de comunicación. Y eso es uno del Senado, el Reunión de los Obispos. El Vaticano, el Reunión de los Obispos. El Consigno Plenario Venezolano, Reunión de los Obispos y los Religiosos de Venezuela. Lo que sale es el documento, entonces, ¿quién lo va a poner en práctica? Que no son ellos mismos los que tienen que poner en práctica en su seminario. Una materia que sea de comunicación social. Que sus seminaristas, sus sacerdotes de futuro, sepan ser buenos comunicadores sociales. Esa es una de las cosas importantes. Dentro de las mismas dioses. Entonces, bueno, cualquiera se encarga del departamento de medios. No, 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 hermano. No, no puede ser. Tiene que ser una persona cualificada. Ya el padre Pedro Pablo explicaba en una de sus ponencias y decía la importancia del profesionalismo, del comunicador que esté al frente. En esa pastoral. Como aquí, igualito, en la conferencia, tiene que ser una persona a tiempo completa en el secretariado de pastoral. Tremendo, bueno, de la media de comunicación. Aguardamos todos los medios de comunicación. Todos queremos aparecer en televisión, pero entonces no sabemos quién habla por los medios de comunicación. Hay que preparar gente para eso. Un profesionalismo que tiene que darse. Entonces, ya la pregunta yo, muy bien diría, ¿Será que nuestro grupo no entendido que estuvieron ahí frutos del Espíritu Santo y ellos? Ética comunicacional de la Iglesia Católica en Venezuela ante la crisis de la verdad. Un mensaje final. Importante que tengamos bien claro qué es lo que queremos comunicar y a quién nosotros tenemos que transmitir. Comunicar a Cristo, evangelizar a través de estos medios y que la gente llegue a ser al Cristo más cercano, a ser al Cristo que sea aceptado por todos. Ahorita nosotros vemos la crisis que tenemos y es la crisis cuando nos tenemos que crecer. Y ahora nosotros como Iglesia Católica tenemos que aprender a crecer ante esta crisis que estamos viviendo en Venezuela a través de comunicar el Evangelio de Cristo que es vida. Muchísimas gracias, Juan. Gracias.